Cumbia En el jaripeo suena y la banda ya llegó Clarinetes y trompetas hacen buena mi canción Brinca ya las trancas y baila de cachongo con mi banda Brinca ya las trancas y baila de cachongo con mi banda Brinca ya las trancas y baila de cachongo con mi banda Brinca ya las trancas y baila de cachongo con mi banda Andale mi negra vente ponte tu sombrero gris Yo me pongo mi tejana y nos vamos a divertir En el jaripeo suena y la banda ya llegó Clarinetes y trompetas hacen buena mi canción Brinca ya las trancas y baila de cachongo con mi banda Brinca ya las trancas y baila de cachongo con mi banda Brinca ya las trancas y baila de cachongo con mi banda Brinca ya las trancas y baila de cachongo con mi banda Brinca ya las trancas y baila de cachongo con mi banda Brinca ya las trancas y baila de cachongo con mi banda Brinca ya las trancas y baila de cachongo con mi banda Brinca ya las trancas y baila de cachongo con mi banda Brinca ya las trancas y baila de cachongo con mi banda Brinca ya las trancas y baila de cachongo con mi banda Brinca ya las trancas y baila de cachongo con mi banda